JJ Formación es un centro de formación en España especializado en el sector de la seguridad, pública y privada. Somos un centro oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad, homologado por el Ministerio de Interior para la formación en seguridad privada y para formación en el empleo laboral. Impartimos una gran variedad de cursos, entre ellos Vigilante de Seguridad, Escolta Privado, Vigilante de Explosivos, Oposiciones para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y muchos más. Contamos con las instalaciones necesarias para que el aprendizaje de nuestros alumnos sea óptimo. Formarte en nuestro centro te convertirá en un verdadero profesional y además de obtener un diploma oficial, podrás entrar en nuestra bolsa de empleo. Si quieres obtener una formación en seguridad de calidad, no dudes en contactar con nosotros.